Y en la celebración de los premios BAFTA donde el cine británico eligió a las mejores películas y galardonó a Roma el filme de Alfonso Cuarón la estrella de Roma la mexicana Yalitza Aparicio se encontró con el príncipe William en redes sociales quedó inmortalizado el momento donde el príncipe felicita a todo el elenco de la película de Netflix Roma el duque de Cambridge heredero de la corona inglesa y presidente de BAFTA celebró los dos galardonos de Roma como mejor película de habla no inglesa y mejor fotografía esta sería la última premisión para Roma previo a la ceremonia de entrega de los premios Oscar que será este 24 de febrero en el teatro Kodak en Los Ángeles, California este momento que estamos viendo en pantalla fue el momento en el que el príncipe conoce a los protagonistas y al elenco de la película Roma de la cadena de streaming Netflix bonita